Resumen de ojos de perro azul esta historia relata el encuentro entre un hombre y una mujer que cada noche se ven, pero de una forma un tanto extraña. Ellos se ven en sus sueños, cada vez que lo hacen creen que es la primera vez que se encuentran. Al paso del tiempo el hombre se da cuenta de que cada noche ha estado frecuentando en sueños a aquella mujer, y se percata que lo ha hecho desde hace mucho tiempo y que lo que les pasa es algo más que un simple sueño. Para la mala suerte hace hombre al despertar olvida por completo lo que ha soñado, y su recuerdo por aquella mujer queda en una laguna mental. A la siguiente noche en el sueño él le dice a la mujer la frase ojos de perro azul, frase que se le atribuye a ella por el color de sus ojos, esta frase le servirá para poder recordarse al despertar y así poder buscarse en la vida real. A ellos en el sueño, la pasión nos consume, así como también el deseo de expresar el inmenso amor y atracción que han creado. Mediante sus sueños es imposible que se puedan tocar, ya que creen que si lo hacen despertaran del sueño y probablemente nunca más volverían a verse en sueños. El gran problema que estos dos enamorados tienen, es que al despertar él olvida la frase que acordaron utilizar para recordarse y poder buscarse en la vida real. En cambio ella sí recuerda la frase de ojos de perro azul, frase que escribe por todos los paredones de su cuidad para que el hombre de sus sueños pueda dar con ella. Cuando se vuelven a reencontrar en sus sueños, ella le quiere decir a su amado el nombre de su cuidad, pero en el sueño ella olvida el nombre del lugar en donde vive. Todo se les complica al no poder decirse sus nombres en sueños, ya que ambos no recuerdan cómo llamarse. Ellos creen que nunca se podrán encontrar en la vida real para poder darle vida a su amor, ellos seguirán frecuentándose en sueños sin saber quién es el uno y el otro. ¡Gracias!